Muy buenas noches, aquí comienza otro programa más, Contrarreloj. Contrarreloj, ya está la Bienal 2024, ya estamos ahí, che, en la puerta. Hoy estuvimos recorriendo, fuimos a mirar el lugar que vamos a estar trabajando en directo durante el día sábado. A partir del día sábado mañana se hace la inauguración oficial en la Casa de la Escultura, che. Así que ahí va a estar todo, es una apertura donde va a estar la gente que realmente va a vender lo que es esta fiesta del turismo cultural en la ciudad de Resistencia. Dicho esto, hoy estuvimos charlando con mucha gente del lugar y realmente está quedando hermoso. Va a ser una de las mejores fiestas de la Bienal, según ellos creen, y se espera entre 700 y 900 mil personas que van a transitar por el espacio. Así que dicho esto, ya está con nosotros el doctor Carlos Salón. Muy movida la legislatura, muchas leyes, muchas cosas que hay, pero un tema que pegó muy fuerte, che, la automedicación. Qué título fuerte, porque hoy las mamás me llamaron, algunos hermanos también, y por supuesto, dicen, se automedican. Pero para eso está él para contarnos. Así que muy buena noche, doctor Carlos Salón, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar, Eduardo, en tu programa. Y también, es cierto, estamos viviendo ya los prolegómenos de la gran fiesta. Recordarás vos que yo siempre hablaba de que el Chaco, y particularmente Resistencia, tiene un mundial que jugar cada dos años. Un mundial. Donde somos, de alguna manera, el escenario a cielo abierto del desarrollo de lo que es las raíces más fuertes que tiene la cultura de nuestra ciudad y nuestra provincia, que son las esculturas. Así que estamos muy, pero muy contentos, emocionados. Vamos todos a estar muy de cerca acompañando al gobierno de Leandro Hedero, y que le está poniendo todas las pilas junto con la Municipalidad de Resistencia. Y que creo que además, esto tiene que ver también con el protagonismo de cada uno, de cada uno de los habitantes de nuestra provincia y de la ciudad de Resistencia. Tenemos que ser muy buenos anfitriones, tenemos que hacer un gran esfuerzo para seguir con esta forma de ser solidarios, sociables, siempre tendiendo la mano a nuestros visitantes y dándoles toda la información que necesiten, acompañándolos y demostrándoles que somos ñan de gente. Ñan de gente. Mirá, hablando ese de ñan de gente que menciona a Guaraní, dijo un amigo. Anoche estuvo el consul de Paraguay acá, le mando un saludo a Fabián López Rivero, una persona joven, con mucho potencial, y que realmente estuvo marcando, y que gracias a todos los que han participado, che, muchísimas gracias, gracias al consulado paraguayo también. Y realmente me decía, mirá Eduardo, me dice, vos sé que, pues le digo yo, ¿qué oportunidades tiene la gente que va a invertir al Paraguay? Y me dice, no, allá hay la oportunidad, es tremenda, me dice, allá lo primero que hace el Paraguay, me dice, es brindarle la atención necesaria, le dan un préstamo para adquirir las maquinarias que correspondan ellos ocuparla a tasa cero. Y realmente después de un año recién empiezan las inflaciones, pero la inflación de allá, me dice, los impuestos allá, son dos meses. Dos anuales. Entonces vos decís, guau, qué espectáculo. Entonces quiere decir que el RIGI acá está pegando y va a pegar muy fuerte si esto se llega a dar, porque realmente hay una convivencia de idea y objetivo entre Peña y Milei. Y yo creo que dos personas jóvenes con objetivos claros yo creo que se puede dar. Y sumado a eso, tenemos ya también la sumatoria de Leandro Herdero, que estuvo en Tucumán, también haciendo ese pacto de mayo, que fue muy fuerte el mensaje que se dio a la sociedad, doctor. Bueno, claramente con el pueblo paraguayo estamos hermanados permanentemente comprometidos en trabajos en común. Hace poco tiempo estuvimos en la Leonesa, en el cumpleaños del pueblo de la Leonesa, junto con los intendentes de Las Palmas, de la Leonesa, el gobernador de Ñembucú y el cónsul. Y por supuesto nuestro gobernador, Leandro Herdero, junto con todos los que somos legisladores nacionales y provinciales, en este caso provincial. Y hace pocos días, en el día de la independencia, el 9 de julio, una de las fiestas patrias más caras para el sentimiento patriótico argentino, también nos acompañaba el cónsul paraguayo en un momento tan pero tan importante para el pueblo argentino. Así que estamos hermanados, tenemos causas y objetivos en común. Tengo que decirte además que Paraguay hace largo tiempo, 10 años, que ha puesto en escena el compromiso de mantener políticas de Estado y que nos las ha cambiado aún a pesar de que cambiaron los gobernantes. Tal cual. Así que esto también tiene que ser un ejemplo de que tenemos que aprender los argentinos que cuando cambien los gobiernos, las políticas de Estado no las tienen que cambiar. Y en este caso Paraguay es uno de los ejemplos, por eso ha crecido en los últimos 15 años exponencialmente. Y hoy por hoy tenemos que mirarla con mucho respeto y sobre todo aprendiendo de las cosas que ha hecho muy bien el pueblo paraguayo. Así que en esto acompaño yo, estoy muy consustanciado, no solo por la política, sino también por el deporte y por lo profesional, porque grandes profesionales paraguayos siempre estamos intercambiando información con la parte deportiva, de lo que es el rally, el rally cross country, y ahora que van a tener una fecha mundial que la perdió la Argentina, por otra parte, era una fecha que en el calendario mundial se corría en la Argentina, la perdimos con la época del kirchnerismo, igual que el Dakar, y la pasamos ahora, primero pasó a Chile y ahora la recupera Paraguay. Así que vamos a tener el año que viene una fecha mundial también en el deporte motor con respecto al rally World Rally Car, que es el mundial, una fecha así como la Fórmula 1, hay una fecha mundial, bueno, también la tiene Paraguay. Y en el caso que vos decías recién, es cierto, estamos hablando de que quiero estar a la altura de las circunstancias, para mí es un honor ser legislador provincial, a pesar de la desjerarquización y el desprestigio que ha tenido todo el poder legislativo nacional y provincial, yo trato de levantar las banderas del compromiso siendo legislador y trabajamos realmente sin descanso, sin pausa y con intensidad desde que asumimos el 10 de diciembre y hemos presentado muchas leyes, algunas de grandes resonancias y otras que naturalmente están en carpeta para ser aprobadas, espero que así sea, como por ejemplo la que se aprobó hace ya un tiempo atrás, que tardó un poco, pero que se aprobó, ya es ley, que es por ejemplo la lucha sin cuartel y de ir al corazón del problema que era la venta ilegal de las cosas usadas, me refiero a las chacaritas, a todo lo que significaba esta situación de delincuencia general que nos pegó muy fuerte por la cantidad de robos que había en el tema menor asociada a la drogadicción, que eran el robo de cables y medidores y a gran escala con grandes delincuentes de los transformadores y otros elementos. Por suerte la policía junto adelante con el Ministerio de Seguridad de Hugo Madcovit y el jefe de la policía nos dieron una gran mano en grandes golpes e hicieron que salga la ley, porque la ley si no hubiese pasado lo que pasó de que se accidente un camión. Casual nomás fue eso. Que eso fue un accidente casual. ¿Te imaginás la cantidad de camiones que pasaron y que no se accidentaron por supuesto? Exacto. Y que pasaron las fronteras de Paraguay y de Bolivia, porque tenía destino de Bolivia, y bueno, gracias a eso la ley en base a la fuerza del periodismo, gracias también a ustedes, hizo de que la ley se votara casi por unanimidad, salvo el voto de una diputada que nos acompañó, el resto todos, tanto oficialismo como oposición, me acompañó en el proyecto de ley que hoy por hoy ya tiene vigencia. Y bueno, también presenté leyes que tienen que ver con la salud, leyes que tienen que ver con el deporte. Mirá, vos. Adelando también que en esta bienal voy a dar una charla junto con el diputado de, juntos por el, ¿cómo se llama? Unión por la Patria. Unión por la Patria. Rodrigo Campos, nos une el deporte, así que vamos a dar juntos una charla sobre deportes y la juventud, donde vamos a no solo hablar de la misma, sino también vamos a gasajar y homenajear a los deportistas de nuestra provincia del Chaco, de las distintas disciplinas, de natación, de motociclismo, de automovilismo, de handball, de volei, bueno, de todas las disciplinas, vamos a hacer un gran reconocimiento a estos deportistas, que por otra parte son nuestra llave de entrada en todo el mundo, porque muchos de ellos son internacionales, otros están en el contexto nacional y otros en el contexto regional. Así que también en esto me sumo a este gran fentejo que va a empezar el 13 y que, bueno, queremos estar a la altura de circunstancias invitando a las escuelas secundarias, las escuelas primarias y a los jóvenes en esta charla que va a ser el 17 de julio. Ahora, qué importante destacar lo que usted marca, doctor, porque realmente la gente necesitaba ese cambio, ese aire fresco. La gente confió mucho en que ya no podía sostenerse con las dávidas que venían y que realmente no le permitía mirar hacia un futuro, porque era muy corto el espacio que tenían de tiempo para sus nietos, sus hijos, para quienes estuvieran a cargo de ellos. Y realmente este viento fresco que le dio la oportunidad en estos siete meses de gestión que se va a cumplir, que ya se cumplió prácticamente, usted puede hablar con orgullo y sentir adentro de que la gente tiene que seguir confiando en ustedes, porque realmente se está notando el cambio, se notó en el tema de la deforestación, en el tema del accionar de la policía, se notó en el tema, inclusive acá del Parque de Febrero, donde hoy se ha recuperado esa visibilidad de ese espacio público muy lindo que está quedando para recibir a tanta gente que viene de afuera, porque va a ser el espejo de la ciudad de ese sector. Y también recordarle, ya que tocó el tema de Chacarita, cómo se redujo el tema de los acopiadores de esos famosas camionetas de todas las siestas, andaban recolectando y que iban a Tucumán o Santiago del Estero. Así es, la cabezona que le dice la gente, ¿no? Exacto. Bueno, se terminó eso, llamativamente, lo hablaba justamente hace unos días atrás con el presidente de Sechev y el vocal, Lalo Vistoletti y Germán Perelli, me decían no hay más robo de cables, no hay más robo de medidores, se terminó, no solo por la ley que hoy lo sanciona y fuertemente con delitos realmente importantes, son penas muy fuertes por la asociación ilícita, fíjense que hay acá un importante empresario de una Chacarita que está preso y está con una causa penal muy grave de asociación ilícita, porque de eso se trata ahora, pero también por el accionar de la policía y de la sociedad, porque muchas, muchas de las denuncias que hemos tenido fue del ciudadano común que la verdad se sentía impotente hace unos más de 7 meses atrás en otro gobierno, porque todas sus denuncias caían en saco roto y no eran escuchadas, en cambio ahora sí son escuchadas, son atendidas y se toman medidas, así que en esto también estamos, es cierto, el primer compromiso es estar al lado de la gente, el mismo gobernador es un ejemplo cabal de que trabaja en territorio, que su palabra se la cumple a la tabla, que está absolutamente dedicado exclusivamente a gobernar para todos los chaqueños y nosotros tenemos que seguir en la misma tónica, cada uno en el lugar en que está, tanto los ministros, subsecretarios, funcionarios en general, nosotros los legisladores tenemos que estar al mismo ritmo y por eso es cierto, lo hacemos sin descanso, dejando muchas cosas de lado porque asumimos este compromiso que de alguna manera era nuestro sueño de gobernar la provincia del Chaco para bien de todos los chaqueños y tratamos en lo posible de hacerlo en los alineamientos básicos de los pilares de una sociedad y esto parte de las premisas de educación, salud, producción por supuesto y seguridad. Ahora sacamos varias leyes, por ejemplo leyes que tienen que ver con cortar de raíz a los antros de corrupción como por ejemplo el IAFEP, que era realmente un lugar absolutamente donde la matriz de corrupción y de robo del dinero público para el destino de estos corruptos era destinado, estoy hablando de 16 mil millones, 16 mil millones de pesos que se perdieron, que no sabemos exactamente en qué se destinó porque figuraban como hábitat o vivienda que hoy por hoy ni siquiera se las puede encontrar por un GPS y lo mismo, bueno, fíjense que decían que era para ayudar a los productores ladrilleros y pobrecito, pobre los productores ladrilleros, no recibían absolutamente nada, que también era para ayudar a los pequeños productores que viven de su producción primaria de cementeras bajas, etcétera, que tampoco recibieron ayuda, o sea que 16 mil millones de pesos se dilapidaron, quién sabe en qué causa y dónde estarán, pero sí sabemos, estamos en eso, hay denuncias penales contra sus directivos, el caso de Andión por ejemplo, donde incluso donde figuraban viviendas para gente que necesitaba, hoy hay grandes quinchos con piscinas, etcétera, que la verdad que da mucha bronca de la corrupción en que se vivía, también fuimos adelante con leyes que tienen que ver con estimular y producir fuertes cambios en lo que es la matriz del trabajo, por ejemplo sacamos lo que es la tasa del trabajador rural, hoy todos los productores menores de 500 hectáreas no tienen que pagar impuestos y esto no es un tema menor, porque estamos tratando de levantarle el pie que tenían sobre su pecho y que le hacía prácticamente no poder salir adelante, así que hoy tienen por 12 meses la posibilidad de no pagar impuestos para que se alivie esa asfixia que tenían del Estado sobre ellos mismos. Sacamos muchas leyes y como verás también la cuestión salarial, se está cumpliendo a rajatabla el cronograma de pagos, se han incrementado los salarios y esto no es palabrerío, sabemos que... Sin haber golpeado el sindicato. No, 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 claro, y al margen de los palos en la rueda que nos ponen los de la oposición todavía que no han entendido el mensaje de las urnas, no lo han leído y siguen entorpeciendo el funcionamiento, pero a pesar de eso se mejoraron los salarios, estamos por encima de lo que es la inflación anual, esto no es un tema menor, se cumplió con la cláusula gatillo para los docentes, se abrió la escuela de policía para que haya más agentes custodiando y cuidando a los ciudadanos chaqueños que quieren vivir dentro de la ley, se está estimulando fuertemente a ver si podemos recuperar la salud para todos los chaqueños con mucho esfuerzo, hay una ley que he presentado y que hoy he visto que ha tomado fuerza, el Ministro ha tomado carta del asunto, donde esperemos que el gobierno nacional nos envíe vacunas para combatir al dengue y hay que hacerlo ahora, en julio, agosto y septiembre, no cuando ya tenemos un brote, no hay que esperar el calor porque hay que vacunar ahora y esto lo tenemos que pedir a la nación, la nación no puede hacerse la distraída ya que el Chaco es un foco endémico y el foco endémico propaga y disemina la enfermedad a todo el país, por lo tanto no es un problema de los chaqueños solamente, sino también es un problema nacional. Y en esto, bueno, también avanzo sobre la ley de telemedicina, tratando de subsanar la falta de profesionales de la salud porque se han ido de la provincia del Chaco cerca de mil profesionales en estos últimos 16 años y han quedado zonas prácticamente sin médicos y bueno, vamos a tratar de subsanar con un proyecto de ley que he presentado hace unos días atrás, 15 días atrás, que se llama la telemedicina, es decir, tratar de hacer medicina a distancia, acercarse a los que están más lejos, le digo yo, tratar de llegar con una respuesta a las patologías más comunes a través de la comunicación, usando la tecnología, la innovación, la conectividad y que es una forma que están haciendo en algunos lugares del África subsahariana, en otros países donde también tienen el mismo problema, pero que a través de esta modalidad tecnológica podamos subsanar muchos de los problemas que vive nuestro chaqueño. Esto hace de que sea más adecuada, más accesible la medicina, que se pueda a distancia a veces de cientos de kilómetros dar respuestas a problemas de salud, a enfermedades y que a través de las recetas electrónicas uno puede llegar y solucionar un problema. Obviamente hay algunas que no. Pero aparte va a cumplir también una promesa de campaña, prácticamente no una promesa, sino un sueño de campaña que es los famosos drones con los resultados. ¿Se acuerda que comentaba que usted quería? En emergencia. Ojalá, mirá, estamos trabajando en leyes que tienen que ver con la inteligencia artificial aplicada a la salud. Perfecto. Siempre en un marco ético y de control, porque también esto se puede descontrolar. Así como la energía atómica, si es mal usada, puede ser llevada como ocurrió en Nagasaki o Hiroshima, pero también la energía atómica o nuclear hace de que se muevan, por ejemplo, muchos transformadores de energía para dar luz y energía a países y a situaciones de salud. O sea, depende de cómo uno ve. Lo mismo con la inteligencia artificial. Uno tiene que tener un marco ético y de control para que la misma sea aplicada en la dirección de servir bien. Y en esto estamos trabajando en un proyecto de ley también, así que lo adelanto como primicia. Qué importante. Estoy trabajando en un proyecto de ley que, bueno, espero que lo entiendan, tiene que ver con abrir de nuevo escuelas de medicina en las especialidades de medicina rural. Sí. A tratar de aumentar los cupos de medicina pediátrica, toco ginecológica y medicina general para que estimulemos e incentivemos a que muchos de los profesionales que se reciben tengan mayor acceso a estudiar estas especialidades y que a su vez estas especialidades den respuestas a la demanda que tiene nuestra sociedad. Esto tenemos que hacerlo como política de Estado. Ahora, qué importante, porque viene a colación este remate que salió muy bien de los vehículos que estaban y que le cae bien para la inversión en la parte de salud de estos 200 millones de pesos que, según se manifestó a través del gobierno de la provincia, lo va a invertir en salud. Cosa que también a usted le cae muy bien como médico, como diputado, ¿no es cierto?, de que no hay excusa para invertir ahora en salud porque Leandro Esdero, siendo candidato o antes de ser candidato, recorrió como diputado de la provincia y marcaba paralelamente a usted, doctor, la falencia en salud y educación, cosa que se están haciendo cargo. Eso es muy importante cumplir la palabra. El gobernador lo que tiene es que conoce de primera mano, nadie le puede contar, sino que él ya sabe lo que está pasando justamente por lo que vos decías, como legislador recorrió cada localidad, cada ciudad, cada tranquera, cada paraje y obviamente eso es un plus para cualquier gobernante. Nadie puede gobernar lo que no conoce y mucho menos querer lo que no sabe. Así que en este caso se cumplen los requisitos de premisa de un buen gobernador, de que está en terreno, conoce el tema y encima está capacitado para ir resolviéndolo. Naturalmente les pedimos disculpas porque a la sociedad que muchas cosas todavía no la podemos resolver porque llevamos 7 meses de gobierno, es cierto, y eso lleva a veces su tiempo y es imposible lo que creemos que estuvo muy mal en estos 16 años, corregirlo. Por supuesto que hubieron cosas que se hicieron bien y esto hay que resaltarlo, pero en general en la educación estuvieron pésimamente en la gestión, en salud obviamente hubo un abandono absoluto y total, por eso pagamos las consecuencias que incluso nos dejaron los que antes de irse, bombas que nos estallaron apenas sumimos. Y que hay un dato que está a llegar, doctor, aprovecho, pero discúlpeme, que le interrumpa, pero hay más de mil camisolines que están guardados en un depósito escolar de la Escuela Santa Inés, cosa de información que me iba a llegar y queremos que también se vea y se revea esa situación porque eso hace muy importante al uso que se le tenga que dar. Tristemente a mí me tocó estar como un soldado más, como un médico más, como un trabajador de la salud más en plena pandemia y te puedo asegurar que en plena pandemia faltaban elementos vitales para protegernos. Estaba todo guardado, mirá. Y yo siento mucho de que hayamos perdido muchos, pero muchos trabajadores de la salud, no solo médicos sino enfermeros, bioquímicos, kinesiólogos, familiares de nosotros que lamentablemente nosotros llevábamos la enfermedad a nuestra casa y se contagiaban y la pasaban muy mal. O sea que la desidia, el abandono y la verdad que para mí hubo una absoluta situación de responsabilidad o de irresponsabilidad, si la podemos decir. Ustedes recordarán que en agosto del 2020, que estábamos en plena pandemia, el Chaco era uno de los que tenía el índice de letalidad más alto del país. Como consecuencia del desmanejo y la realmente situación de abandono que había tenido la sociedad, donde se cerraban barrios enteros con pilas de tierra y demás para que la gente no salga y se muera adentro. Realmente fue dramático. No podemos olvidarnos de la situación caótica que tuvimos, pero además de infernal. Fue una situación de gran incertidumbre donde veíamos que nuestros comandantes, que era el gobierno de la provincia y el intendente, se peleaban entre sí y en el medio estábamos nosotros sin saber a dónde ir. Me recuerdo yo que tardaron más de 6, 7 meses para inaugurar la sala para COVID en el hospital, esperando que venga un ministro a visitarnos para recién inaugurarla. Mientras tanto, no teníamos lugares donde ser atendidos. Tal cual, cierto. Si no hubiese sido por la medicina privada, que se jugó fuerte, hubiésemos estado mucho peor. Así que esto también lo resalto. Vichy Meriño dice, un placer escucharlo al querido doctor Salón, asumiendo con verdadero compromiso la tarea del legislador. Nada sencilla, por cierto, dice. Y es cierto, es cierto. Que mire que anda, anda, anda. Bueno, Vichy, sabe, sabe, tiene una experiencia formidable. La verdad que a mí me ha enseñado muchísimo a lo largo de todos estos años en la política. Es alguien realmente que vale la pena siempre consultar. Así que un saludo para ella. Y es cierto, hacemos un gran esfuerzo porque a los que no sabemos tenemos que preguntarle a los que saben para sacar adelante tantas cosas que necesita nuestra provincia. Adelanto también que presenté un proyecto que tiene vigencia hoy y me siento, me enorgullece decirlo. Qué lindo. Que junto con la Universidad Nacional del Nordeste, pero la Facultad de Ingeniería, pronto, creo que el año que viene, apoyado ya y aprobado por la CONEAU, vamos a tener la carrera de bioingeniería o ingeniería biomédica. Mirá. Que va a ser la ingeniería aplicada a la salud para la tecnología, para el diagnóstico, para instrumental, para prótesis. Ojalá pronto la tengamos en vigencia y tengamos grandes profesionales. Va a ser la primera en el norte argentino. Qué lindo. La primera. Así que también en esto estamos trabajando con la universidad y en este caso con la Facultad de Ingeniería. Adelanto también que el trabajo que estamos haciendo de residencias médicas tiene también una sesión directa con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste, la UNE. Así que también tenemos un trabajo mancomunado con los claustros universitarios para que también nos asistan y nos ayuden a que saquemos buenas leyes para los provincianos, en este caso del Chaco. Qué importante ser parte de una historia de película, Che, porque veíamos los trasplantes hidornéticos nosotros y decíamos ¡Wow! ¡Mirá lo que es eso! Y pensar que nosotros podemos llegar a ser pioneros de uno de estos temas tan importantes que miramos por televisión, aquel hombre atómico, ¿se acuerdan? Esa historia de vida que hay que nosotros lo tomamos como algo de aventura nada más. Pero hoy esto que presenta el doctor Carlos Salón es adecuarse al sistema actual que ya lo tienen países como Japón, China y que realmente nosotros no podemos estar ajeno a ese tipo de inversión tecnológica. Yo creo que importante, anoche lo marcaba también el cónsul de Paraguay que acá tenemos muy excelentes médicos que están trabajando en el Paraguay y que realmente se fueron porque justamente es lo que marca el doctor Carlos Salón. Las condiciones eran inadecuadas. Las condiciones eran inadecuadas y la parte también económica que se realiza, porque uno es médico del corazón pero también tiene familia detrás que hay que tener responsabilidad y aparte hay que viajar, hay que moverse, hay que seguir aprendiendo. No es que uno se recibe y ya terminó. Mira, yo estoy cumpliendo, cumplí ya 40 años de profesión y todos los días aprendo algo nuevo. Mirá. Todos los días. Ahora el 12 de octubre nos hacen un homenaje a la camada del año 84 por los 40 años de profesión. Qué lindo. Y obviamente siempre me fui perfeccionando. Empecé con toco ginecología, sigué con cirugía general, hice gastroenterología, después pasé a la tecnología con las endoscopías digestivas y la cirugía asistida. O sea que tratamos siempre de seguir perfeccionando. Y por supuesto que en cada una de las especialidades esto ocurre sistemáticamente. Y nosotros tenemos, yo trato, a pesar de los años, uno dice, bueno, todavía estamos con la vieja escuela de los libros y demás. No, no, yo trato de ayornarme, de estar actualizado, de estar conectado. Y a pesar de que la política nos absorbe muchísimo, muchísimo tiempo, trato de que mi profesión me sea útil en este trabajo legislativo. Pero lo mismo me meto en otros temas, porque vos sabés que aprobamos una ley de OTBN que no es nada fácil el ordenamiento territorial del bosque nativo. Exacto. Pero también presenté a la misma vez un estudio de un programa de reforestación para los chaqueños. Y en esto no es un tema menor. Y se dirá, el doctor, ¿qué es medio? ¿Qué sabe de...? No, no, bueno, por eso me fui al INTA, por eso me contacté con legisladores de emisiones que tienen un programa muy, pero muy importante de reforestación. Hablé con legisladores correntinos que ya están en marcha ya hace unos cuantos años y entonces van trabajando fuerte con el pino heliotis y el eucaliptus y con el recupero del caucho. Mirá, o sea que nosotros tenemos que ir mirando. Por supuesto que me interesa la reforestación de nuestra madera genuina, madera dura, pero eso lleva 100, 200, 300 años. Nosotros tenemos que ir pensando en un programa que dentro de 15 años tengamos en marcha lo que es el valor agregado a través de los aserraderos y el trabajo de la madera blanda. Exacto. Entonces tenemos que mirar un poco más allá. Me meto también en el deporte. Estoy trabajando fuertemente en un programa deportivo multidisciplinario para la provincia del Chaco, mejorando no solo la ley de esponsarización para que sea adecuado para todos los niveles, amateur sobre todo, y no profesional solamente, y también me meto y me comprometo a que espero, así sea, pronto tengamos un ruido a motores dentro de lo que es el Chaco Guarnieri. Y que además no sea de ruido a motores, sino también que sea una ciudad, una ciudad de encuentro, de eventos, de distracción y de deporte. Porque allí también se tiene que llevar adelante lo que yo digo, el gran antídoto contra los males de nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, que es el deporte y la recreación. Bueno, también lo vemos a usted, doctor, porque sabemos, y quien lo conoce en el tema del deporte motor, estuvo en Villa Ángela, estuvo en Sespeña, lugares donde también tenemos puertas abiertas para estos grandes acontecimientos. El autódromo que pasó ahora, ya creo que pasó a la provincia... Muy bien tu apreciación. Mirá, el primer paso era después del desastre que nos dejó la gestión anterior, primero lo pasaron al municipio, y el municipio encaró un proyecto que nos costó muchísimos millones a todos los resistencianos, y que al final lo que hicieron fue peor que no hacer nada, porque ahora nos cuesta más sacar lo mal que se hizo para reiniciar. Pero bueno, primera etapa era esa, tratar de resolver el tema económico con la empresa que quería cobrar una cifra astronómica que felizmente se llevó a un acuerdo. Luego pasamos a la órbita legal y legislativa de lo que había pasado de la provincia al municipio, vuelva al área de la provincia que tiene más espaldas para aguantar el cimbronazo, pero por supuesto siempre el anfitrión es el municipio de resistencia, o sea nadie pierde participación y protagonismo. Y bueno, ahora estamos en la etapa tercera que es comenzar a ver cómo podemos perreñar y desarrollar, poner en marcha el circuito y todo lo que significa las obras complementarias. Qué importante, ¿eh? Lo que está destacando, tener algo así como... Tengo que decirte que esto tiene que ver con un guiño de compromiso del señor gobernador. Sí, sí. Porque si no esto sería imposible. Y también con la mesura, con la mesura y el reconocimiento que hay un orden de prioridades. Claro, ¿cuál? El dinero público hay que tratar de destinarlo, como te dije, lo está haciendo en educación, lo está haciendo en salud, lo está haciendo en seguridad y apuntalamiento a la producción a través de créditos, no de subsidios. Ajá. Y bueno, y también ir pensando que el ocio, la distracción, el divertimento, los eventos en general, también son necesarios para una sociedad. Así que en ese orden, seguramente avanzarán también las obras, en este caso del Yago Daniel, como una inversión, no como un gasto. Ahora, qué importante, doctor, recordarle a la gente también, usted fue uno de los hacedores del tema de ficha limpia en el municipio. Hoy, legislador, yo creo que debe estar dando vuelta por su escritorio, y realmente tratar de hacer esa ley, ¿no es cierto?, de recuperar los robados. Tiene que haber la extensión de dominio, porque si no, otra vez lo mismo. La gente dice, che, le damos la oportunidad para que hayan cosas que nos den y nos devuelvan, porque si no, otra vez, esperaremos cuatro, ocho, doce años, volverán los mismos y seguirán haciendo otra vez de la suya. Pero habiendo ley, como la que está marcando usted, las leyes que están haciendo, doctor, y le va a costar, tiene que tener una mayoría absoluta para reformarla. Mira, yo recordarás que fui el que presentó la ficha limpia en resistencia, pero un poco copiando lo que grandes personas en el nivel nacional y en el nivel provincial lo hicieron. Ya sabés que el mismo gobernador, Leandro Esdero, junto a otros legisladores de mucha trascendencia, presentaron ficha limpia también en la provincia y lamentablemente cayó en un saco roto. Bueno, ahora vamos a tratar de recuperar, pero no solo ficha limpia, sino también boleta única y por qué no ambiciosamente mirar y decir hagamos una sola elección y no un carnaval de elecciones. Tanto nacional, por supuesto, no podemos decidir sobre la nacional, pero ojalá nos alineemos todos y hagamos una elección nacional, provincial y municipal en un solo momento. Y dejémonos de jorobar con el despilfardo del dinero público de acuerdo a la conveniencia de algunos candidatos. Creo que esto hay que demostrarle a la sociedad de que nosotros actuamos con madurez y escuchando a la sociedad. Así que yo sueño de que de alguna manera se va a fortalecer la democracia, no para fortalecer a los oportunistas de la política, sino para fortalecer, insisto, a lo que es la institución de la democracia, a lo que es lo que significa la democracia, que se evite los gastos innecesarios. Hoy muchos chicos con título bajo el brazo me estuvieron mandando mensajes y realmente en este tiempo ya de 35 minutos estamos con el doctor, antes que se me escape, tengo que decirle que revea si se puede solucionar ese tema a través de algo que la legislatura pueda interceder, porque me dicen es impresionante el trabajo que realiza la catedral buscando el linaje de familia para obviamente las visas que tienen que sacar para trasladarse a otro país. Y a ellos les viene bien porque hacen su experiencia de vida o su experiencia laboral como fuera, pero pueden regresar cuando esto mejore o algo que es el sueño de todo joven. Y me decían, vos sé que en la catedral una atención espectacular, te sacan un fichero de fichitas que son cuadraditas, me dice, de cartulina, que ahí están asentados los que mi bisabuelo vivía o se bautizaron. Pero hay un problema en el obispado. En el obispado te piden 7000 pesos para darte un informe. Entonces, estamos, creo, me dicen los chicos, estamos mal porque no tenemos de dónde sacar los recursos y nos están obligando, así como esto que gobernaron y nos obligaron a quedarnos en el país porque nos rompieron todas las puertas, acá esto nos están permitiendo a quedarnos a trabajar en el país porque no nos dan oportunidad. Y yo me acerqué al obispado, doctor, no le voy a mentir. Me acerqué y le pregunté y hablé con una tal Teresa ahí. Y le digo, ¿cómo es el tema acá? No, me dice, esto se cobra 7000 pesos porque es un informe de gasto y qué sé yo. Y le digo, ¿pero y dónde va la plata que ahorra el obispado? Porque el obispado yo creo que es un ente muy importante que tiene que conservar la historia y la cultura del Chaco porque esto es un crisol de raza. Y creo que es una información que se la puede dar gratuitamente. Nada más que no, no, me dice, porque esto hay que mirar con mucha delicadeza. O sea, en realidad se enredó tanto que me dijo al último que el obispado no está enterado. Entonces me gustaría atraer a la legislatura por pedido de estos chicos o si a usted necesita que se le haga algún pedido formal. Así es. Veremos y reveemos esta historia porque realmente también están confiando mucho los jóvenes en usted, doctor, porque son ellos los que lo llevaron al gobierno. Bueno, muchas gracias. Primero, no conozco, francamente. Yo trato de no opinar lo que no conozco, no sé. Pero me estoy enterando y, por supuesto, lo primero que tiene que hacer es aprender de los que están pasando el problema. Así que mi invitación es que se acerquen a la oficina, o viene una nota, nos juntaremos seguramente para poder dirimir esta cuestión, a ver de qué se trata, porque francamente contestar no lo puedo hacer. Exacto. Pero sí, me interesa, por supuesto, todos los problemas de la sociedad. Nosotros somos, de alguna manera, los representantes más genuinos que tiene la sociedad, los legisladores. Y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Así que las puertas siempre están abiertas. Yo, la mayoría de los proyectos de resolución o de leyes que presento tienen y se gestan de la misma sociedad. Doctor, en el tema que pegó fuerte, que para no irnos sin hablar de ese, era la automedicación. ¿Por qué fue tan directo a ese tipo, a ese punto? Porque realmente le hincó en el punto doloroso a mucha gente, porque le tocó de adentro. Mucha gente que dijeron, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Mira, la pandemia más silenciosa, pandemia, o la epidemia, si quiere decir localizada, se llama justamente a los enfermos que padecen patologías como consecuencia de la automedicación. Esa es la pandemia silenciosa mundial, por eso es pandemia. Nos dimos cuenta que mueren muchísimas personas anualmente como consecuencia del mal uso, el abuso y la automedicación. Y yo como cirujano no puedo hablar mucho, porque bueno, quien se hace cirugía no lo hace. Exacto. Pero sí como gastroenterólogo observo las lesiones que por ejemplo ocurren en los grandes filtros que tiene el organismo, que uno de ellos es el hígado, también el riñón, y bueno, naturalmente eso afecta. Y hemos visto además que se comienza de edades muy tempranas, muy tempranas. En niños, donde una abuela, un tío, la madre, los padres, hacen automedicación. No lo hacen consigo mismos, pero lo hacen con sus seres queridos, sin querer hacerle daño, pero un poco lo hacen sistemáticamente. Y a lo largo de los años, sobre todo los pediatras que están más cerca de la patología de los niños, encuentran y hicieron gritar un grito fuerte, hicieron oír su voz a nuestra legislatura y por eso se gesta este proyecto de automedicación. Un poco para levantar la voz y hacer una alerta general de que no es buena la automedicación. Ningún medicamento, ninguno, ni al más inocuo, ni al más, no, es una pavadita esto, no. Hasta el más inocuo puede llegar a ser grave el uso crónico o en grandes dosis. Y a veces, muchas veces, también hay medicamentos que con una dosis adecuada, que vieron que le medicaron a un vecino, dicen, toma este porque esto le dice, le produce una reacción alérgica y puede llegar a matarlo, puede provocarle acciones muy graves. Incluso hay una patología que se llama idiosincrasia, es decir, donde el medicamento, en vez de hacer el efecto beneficioso, hace el efecto contrario. Así que en esto tenemos que tener cuidado, no cuesta nada a veces que un facultativo, hagan una interconsulta, es la mejor forma de salir adelante cuando la enfermedad golpea la puerta de una familia. Qué importante lo que dice el doctor a usted, esa es la respuesta de mucha gente, que dijeron que porque el vecino toma el oprazol, a él tiene que tomar también el oprazol. Pero no, antes de tomar, van y consulten. Claro, pero además te digo, todo medicamento, y vuelvo a existir esta la... Yo lo miro ahí por el monitoreo y todo porque... Toda la medicación, cualquier medicación, si es usada en dosis exagerada o excesiva, o largo tiempo, terminan provocando graves problemas. Ah, mirá. Tocaste una que, por ejemplo, son los prasoles, que se usan mucho para la protección del estómago, para bajar la acidez, etc. Ya lo usan y yo veo que hay venta libre. Sí. Y no es bueno usarlo durante mucho tiempo, pero incluso algunos de ellos, a lo largo de los años, desarrollan enfermedades gravísimas. Ah, mirá. Otra de las cuestiones que hago, quiero resaltar, es el mal uso de los antibióticos. Ajá. Cuadros que a veces son virósicos, no necesitan antibióticos. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos el antibiótico indiscriminadamente, ante cualquier situación que nos parece que es una infección, cuando necesitemos realmente el antibiótico, porque estamos padeciendo una infección bacteriana, ese medicamento ya tiene, la bacteria ya hizo resistencia y no cumple la función y puede terminar en enfermedades graves. Así que también en esto hay que ser muy racional. Por eso los pediatras, sobre todo, hacen un fuerte hincapié en no usar los antibióticos indiscriminadamente y mucho menos con automedicaciones sucesivas. Hay una ley que también se dio vuelta y que a lo mejor va a salir a través de lo que vamos a charlar ahora, doctor, que es la famosa enfermedad mental. Tema muy actual, doctor, que se comprometió mucho y que realmente nadie todavía le está dando el punto exacto, pero el celular y los consumos problemáticos y todo eso está llevando a ese punto, tan conocido de esa generación como los hombres, doctor. Es muy grave lo que está pasando a nivel mundial y nosotros nos toca muy de cerca porque yo ya tengo nietos y me preocupa mucho lo que son la emisión de imágenes, la emisión de lumínica que llevan adelante las pantallas, no solo las pantallas de televisión, las pantallas de computadora, sino también las de los celulares, con su consecuencia de hiperestimulación que tienen lumínica, que es como una suerte de la sobreexcitación que reciben a través de un efecto estrogoscópico. Cuando prenden y apagan persistentemente la luz, bueno, el mismo efecto produce estas pantallas. Y si uno lo deja a los pequeños, muy pequeños incluso, que estén todo el tiempo frente a estas pantallas, tienen severas consecuencias a nivel neurológico y por supuesto también oftalmológico. Y después se traducen en trastornos de conducta, en trastornos de conducta, que además esto llevado más adelante con la consecuencia de la cronicidad, pueden provocar graves trastornos sociales. Así que yo creo que hay que tratar de que los pequeños no estén muy cerca de las pantallas y mucho menos para deslindarnos, para tenernos tranquilos nosotros, que les dejemos que estén horas a veces frente a los televisores, a las pantallas de computadora o de los celulares. Empezaron con los ciber, ¿se acuerda, doctor, que eran las niñeras tecnológicas? Dejaban el chico ahí pagando horas y se iban a hacer sus cosas, después pasaban y retiraban el chico de los ciber. Y esto es peor todavía. Doctor, usted sabe que realmente la gente está muy ansiosa y ese es el problema que quieren ya. El ya no se puede, entonces hay que ir gradualmente haciendo las cosas. Y dentro de ese gradualismo, doctor, son ustedes los legisladores los que van generando las leyes para justamente ir cumpliendo esas expectativas que tiene la comunidad. Y dentro de esas leyes, doctor, se terminó los piquetes, se están terminando muchas cosas, pero todavía hay ese olor a inseguridad, todavía la gente siente ese temor. ¿Qué va a pasar con la ley, si se va a aprobar o no, o si ya está en vigencia, o si alguien ya la presentó, el tema del uso de las pistolas Taser? Muy bien. Hace minutos nada más antes de entrar a tu programa, estuve comunicado con un legislador de Saez Peña, Ernesto Blasco, que fue parte del estudio que hizo en el uso de esta alternativa de tratar de trabajar junto con las fuerzas de seguridad, la cual naturalmente yo también soy coautor de la misma, pero el autor es Ernesto. junto a varios legisladores presentamos la alternativa de usar las pistolas Taser, en realidad es el nombre comercial, pero son de alguna manera una alternativa en situaciones extremas, con protocolos, protocolos, reitero esto, muy pero muy claros, donde las mismas fuerzas van a tener un adiestramiento especial para quienes las usan, porque no todos van a tener Taser, sino algunos en particular, y solamente va a tener indicaciones precisas. Naturalmente yo estoy de acuerdo en que la misma produce un efecto de, en lo que se llama la unión neuromuscular, en la sinapsis, produce un corte para que inmovilice circunstancialmente y por poco tiempo, segundo, a cualquier persona que esté, por ejemplo, armada, con armas de fuego o con armas blancas, y tratar de darle tiempo a que se tomen medidas y lo puedan inmovilizar después las fuerzas de seguridad. Por supuesto que estoy de acuerdo en que se use una pistola Taser, en este caso, con este nombre comercial, o alternativa, en vez de usar armas letales. Yo prefiero que lo inmovilicen y evite una tragedia. O sea, un hombre, mira, está demostrado, y yo lo digo como médico que he estado muchos años de guardia en emergencia, de que el arma blanca es un arma muy, pero muy peligrosa y letal cuando está a pocos metros de una persona que está armada con una de fuego. Exacto. Uno tiene, el policía que está con arma de fuego puede dispararle a alguien que lo ataca con un arma blanca, pero si está a poca distancia, seguramente va a recibir graves lesiones. Exacto. Porque a mí me tocó atender a agentes de la Fuerza de Seguridad que recibieron gravísimas heridas de arma blanca, aún a pesar de haberle disparado con arma de fuego y haberlo ultimado, pero en ese envión que tiene, llega y lo puede matar o puede matar a un inocente. Así que las TICER serían las más indicadas en este caso porque te inmoviliza automáticamente y te permite actuar con mayor... y además no es letal. Exacto. Ahora, qué importante esa aclaración que no es letal porque tira por tierra todo ese... No, yo escuché una legisladora que dijo, es volver a las torturas de los represores. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué prefieres? ¿Que el represor me mate? Bueno, esta es la relación. Yo prefiero que me lo inmovilice y que me permita de alguna manera tomar las medidas correspondientes para, bueno, resolver la cuestión. Pero no, 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 me parecen las locuras estas extremas que tienen algunos de la... ideológicamente están en la izquierda. Mira, yo, vos sabés que defiendo la vida. Exacto. Y son los mismos que propician el aborto y el acto criminal de matar a alguien que tiene vida dentro del vientre materno. Son los mismos que se preocupan por las TICER. Sí. Son los mismos. Paradojalmente a mí me llama mucho la atención y yo digo que es una altísima dosis de caradurez. Una altísima dosis de caradurez. Así que, bueno, cuando opina alguien científicamente o que lo hace con la serenidad del conocimiento, yo lo escucho. Ahora, cuando sale alguien a decir que volvemos a la represión de los oscuros tiempos de los militares, me parece una tontería escucharlo. Sí. Yo prefiero usar la moraleja del burro, doctor, con esa gente porque realmente es muy triste. Yo con la edad que tengo, yo pasé la década del 70... Escucho cada cosa en la Cámara de Diputados, Eduardo, que la imaginación de la sociedad común, el que está peleándola todos los días de sol a sol, que va a trabajar. Escuchar las sandeces que se dicen a veces en la Cámara de Diputados de algunos legisladores que fueron los responsables del desastre colosal que nos llevó a la provincia, hoy darnos cátedra de cómo gobernar, me da, pero realmente es inimaginable. No se imagina, le digo a cualquier vecino acá, no se imagina. Escucharlo a Pérez Pono, Chacho Cabaña, decirnos cómo manejar la economía de la provincia. Cuando fueron cómplices del manejo del dinero público para hordas de salvaje, que incluso no solo cortaban las rutas, colisionaban con todos nuestros derechos, impidiéndonos movilizar a nuestras ciudades, pero además le daban dinero público a que manejen hasta escuelas. Exacto. Y que no solo eso, cambiaban ese dinero por sexo. Fue realmente escalavitoso, son unos caras de piedra, unos caras de piedra. Y bueno, pero van a seguir... Yo creo que el silencio sería lo más sensato e inteligente de ellos en respeto a la sociedad que les dijo basta el 17 de septiembre. Y esto no es soberbia, es humildad, una alta dosis de humildad para que todos los chaqueños transitemos un camino de paz, de encuentro, de trabajo, de compromiso y que hagamos entre todos un gran esfuerzo. Pero van a seguir existiendo mientras no se pongan los pantalones largos de la legislatura y digan basta, aprobando las leyes como una que usted presentó, como sé que está detrás de la extensión de dominio, como sé que este 20... Termina la escultura, doctor, y arranca la campaña política 2025, política, para ver los diputados que van a reemplazarse este 2025 y ojalá la gente entienda el mensaje de una vez por todas y confíe en estas propuestas nuevas que hay, demostrándoles que con este poco tiempo de actividad que vienen desarrollando y las cosas que se están generando desde la Cámara de Diputados en el trabajo de ustedes, que también es importante salir a recorrer y darla... porque estuvo bien también sesionar en el interior, porque la gente escucharlo cara a cara hace muy bien, doctor, más allá que a usted eso no le va a significar algo nuevo, porque usted lo caminó siempre al Chaco, pero para mucha gente que están sentados es lindo ser de territorio. Doctor, se nos fue el tiempo, muchísimas gracias, sabemos de su trabajo, sabemos de su persona que cuando viene acá le llenamos de preguntas y nos encanta la respuesta, doctor. No, pero para mí es un... realmente es un deber el venir y rendir cuentas de lo que estamos haciendo, así que yo al contrario, no le esquivo el bulto a nada, sobre todo en lo que uno puede hacer, pero sobre todo quiero rendir cuentas de que estamos trabajando, estamos comprometidos y que obviamente aceptamos las críticas constructivas y de buena fe para, si estamos equivocados, rectificar rumbos, pero en esto tengo el convencimiento de que estamos del lado adecuado junto con el gobernador Leandro Hedero, con Alicia Sneijder, Silvana, bueno, estamos comprometidos a sacar a la provincia adelante, lo hicimos durante tantos años soñando gobernar y ahora que tenemos la oportunidad tenemos que hacerlo. Nos vamos, doctor, pero si antes decirle a usted, ¿qué le pareció el 9 de julio? Fantástico, fantástico, volvimos a recordar las viejas épocas de los grandes valores patrióticos, de las danzas autóctonas, el folclore, el desfile cívico-militar, nuestras escuelas, las banderas, bueno, ni hablar, así que estoy absolutamente contento en ver también a nuestras Fuerzas Armadas que recuperan el rol que tienen que desarrollar, pero como institución, porque algunos demonizaban a las Fuerzas Armadas y yo creo que hay que hacer una diferencia en los errores gravísimos que cometió un sector de las Fuerzas Armadas durante el oscuro tiempo que vio el país y nunca culpar a una institución tan cara para el sentimiento que defendió a la patria desde los albores mismos de su nacimiento. Así que en esto yo estoy muy contento de que este 9 de julio nos haya hecho recordar a nuestros tiempos de niños, de jóvenes y que hoy volvemos a respetar a nuestra Celeste y Blanca. Felicitaciones, doctor, y le mandan muchos saludos a los excombatientes en nombre suyo a todos los diputados por el beneficio que han recibido y que realmente para mí es meritorio que lo tengan. Así que muchísimas gracias, doctor, y bueno, será hasta cualquier momento, doctor. Bueno, muchísimas gracias y obviamente un abrazo muy fuerte a los veteranos. No vamos a encontrar en la Bienal, ahí estamos nosotros, así que lo vamos a encontrar ahí. Gracias a todos ustedes. Mañana vamos a estar con los Nono Che y a partir del sábado arrancamos en la Bienal durante una semana. Vamos a estar allá haciendo los programas en vivo desde la Bienal. Así que siempre y cuando, por supuesto, nos acompañe el clima porque se hace mucho frío. Yo ya soy nono, entonces ya me cuesta andar jodiendo por ahí. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y, por supuesto, lo esperamos mañana a partir de las 20 horas. Chau, chau.